Flor Casale con nosotros, vamos a estar contándote, a ver, dándote una orientación en base al tarot. Así que ya empezá a mandarnos tu consulta porque ya sabés que los primeros que ingresan son los que van a poder tener su respuesta. ¿Cómo estás Flor? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente. Hola Mabel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contenta como siempre de estar aquí con vos y con la gente. Bueno, contame un poquito, ¿qué es lo que más te consulta la gente en general? Si tendrías que plantear entre estos grandes temas que pueden ser la salud, el dinero y el amor, ¿qué es lo que más te consultan? Yo creo que la gente lo que más consulta, me parece un poquitito más, es el amor, ¿no? Es como que el amor es lo que más preocupa. Mirá vos, en un país que siempre está mal económicamente, preocupa más el amor, increíble. Podés creer, sí, totalmente. Bueno, preocupa más el amor y yo creo que después sigue lo que es el trabajo y el dinero, me parece que es lo que le sigue. Y después al último, la salud. Claro. La salud es por ahí, no es que, no creo que no les preocupe a las personas la salud, pero creo que por ahí no lo asocian tanto al talón. Y se le atribuyen a quien corresponde, que es al médico. Totalmente, que es al médico. Es mejor consultar al médico antes de estar tirando las cartas como para ver la salud general, ¿no? Por supuesto. Bueno, vamos a empezar con la primera consulta. Les pedimos mensajes de WhatsApp o mensaje de texto, llamadas, no atendemos en este caso. Y vamos a ir... Específicas, ¿no? Específicas, por favor, que sean bien específicas. A ver si estás en pareja, decinos. Estoy en pareja, quisiera saber, no sé, si me voy a casar en medio de la pandemia. Algo así. ¿Sí? Vamos a avanzar con eso. Vamos a ver. Se casaron virtualmente por Zoom, ¿no? Una pareja. Y hay de todo, mirá. Y está bueno porque, como dicen, te ahorras la fiesta, porque 10 personas nada más, así que no es una mala idea, ¿no? En términos económicos, en términos económicos, no quedas mal con nadie, porque viste que siempre tenés que dejar gente afuera. Bueno, acá Luz nos pregunta, en este caso, hola chicas, ¿cómo están? Siempre las veo. Dice, quisiera saber si me voy a reconciliar con mi ex novio. Llevamos dos meses prácticamente sin hablarnos. Bueno, vamos a ver, Luz, ¿cómo está la energía? ¿Sí? Ahí estamos. ¿Qué energía disponible hay, no es cierto? Siempre hablamos de energías casi que de presente. Claro. Y un poco de aspecto hacia el futuro, ¿sí? Sí. Bueno, por el momento no hay, me parece que por el momento no va a haber reconciliación, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque hay una gran desilusión. Esta es la carta que marca una gran, gran desilusión. Seguramente algo habrá pasado, porque si no, no estarían separados. Pero sí hubo, de alguna de las dos partes, una desilusión. No es lo mismo estar como dolido que estar desilusionado con alguna situación, ¿no? Quizás hubo algo ahí que no terminó de cerrar. Por el momento la energía está baja, ¿no? El caballero de basto, que es un caballero súper enérgico, pasional, está dado vuelta, ¿sí? Sí, podemos ver, le voy a dar un segundito vuelta a la carta. Mirá, sale como si fuera un fuego del casquito, ¿sí? Y no, está dado vuelta. Así que así por el momento la energía está poco disponible. Y además veo que va a seguir por un tiempo más el alejamiento, sobre todo lo que serían estos próximos tres meses. Así que bueno, vamos a pedir un consejito. Sí, le hacemos un consejito porque salió medio floja esta primera tirada. Medio floja, y bueno, yo no puedo con mi genio. Bueno, tranquilidad, esto va a estar, me parece que acá está el Papa. Va a fluir. Va a fluir, va a fluir un poco, pero tranquilidad por el momento. Si está el Papa puede que haya casamiento, imagínate. Claro, es que vos sabés que el Papa en el tarot habla, no sé si casamiento, pero sí por ahí de compromiso. Hoy adaptamos el tarot a la actualidad, ¿no? Claro. Ya pasó de moda el casamiento. Pasó un poco de moda, pero yo lo que les diría es tranquilidad, ocuparse de uno mismo y también de ir viendo un poco la comunicación y qué pasó con esa relación, ¿sí? Bueno. Hacer una evaluación. Ay, ya, están todos en esa sintonía. Dice, yo, hola, soy Isabel, yo también quiero saber si me voy a reconciliar con mi pareja. Bueno, yo todavía no considero pareja, así que tan mal no debe venir, ¿no? Tan peleados no están. Tan peleados no están. Isabel. Vamos a ver, Isabel, ¿qué tiene el tarot? A ver, vamos a ver la energía. Vamos con Isabel. Esta también quiso salir y esta también quiere salir. Vamos con Isabel. Dale. Bueno, vienen de un gran desencuentro, ¿sí? Esta es una carta hermosa, pero está dada vuelta. Entonces habla de un cierto desencuentro en la pareja, ¿sí? Quizás hay cosas que tienen que limar mucho. O son muy diferentes o hay que limar un poquito de las perezas, siempre desde el amor, ¿sí? Nada de pelearse. Hay que evitar pelearse. Hay que tratar de hablarlo. Es difícil, pero bueno, el tarot dice otra cosa. Puede haber un nuevo inicio en este momento. Sale el mago. Es una carta hermosa. Ya salió muchas veces aquí. Ya como que mucha gente la dé conocer, ¿sí? Ahí. Yo pienso. O un nuevo inicio en esta relación, ¿sí? Como que van a arrancar limando todas esas perezas y va a ser como algo nuevo. Como si fuera una relación nueva. Algo fresco, ¿sí? Y mucha acción. Acá habla de mucha acción. Pero yo también creo que en este caso lo que le habla esta carta es que van a tener que ordenar también un poco todo lo que se haya desordenado y todo lo que no haya salido bien en este último momento. O sea, que divino, nos reconciliamos, nos queremos, pero tratando de arreglar lo que se desarregló, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Por supuesto. Bueno, otro más. Dice, hola chicas, siempre las veo, quisiera saber por trabajo. Soy Lelia, me recibí de enfermera y no encuentro, dice. Vamos a ver, Lelia. En este momento que el personal de salud es tan necesario, así que en una de esas podés ingresar a trabajar, ¿no? A ver, Lelia, ¿cómo está la energía aspectada ahora? Vamos viendo. Vamos a ver. Uy, Dios mío. Le han salido tres cartas que son tres arcanos mayores, espectaculares. Va a haber comunicaciones. Me parece que se van a estar comunicando con Lelia. También esta carta habla de que ella tiene que, seguramente, no sé cómo es el caso de los enfermeros, pero bueno, hacer contacto, mandar currículum, hablar, buscar. Sí, en algún momento incluso la provincia había hecho una solicitud para que el personal de salud que se presente y se pueda ampliar, ¿viste? Totalmente, bueno. Así que no sería una mala oportunidad. Hay que ponerle mucha importancia a la comunicación. En este caso es mandar currículum, hacer contacto, todo, ¿sí? Evaluar cada propuesta que pueda llegar a salir y si no sale, también evaluar por qué. ¿Qué no estoy haciendo bien? No estoy hablando con quién tengo que hablar. Estoy cerrada. Muchas veces uno dice, quiero trabajar y a lo mejor está cerrada. Evaluar mucho la energía, ¿sí? Dedicar todo este tiempo también para estudiar un poco más. Ya sé que se recibe enfermera, pero siempre viene bien seguir estudiando y capacitándose. Y es muy probable que vaya a conseguir en un futuro próximo, ¿sí? Obviamente, si hace todos los deberes, ¿no? Claro, tal cual. Porque si se queda en la casa sentada esperando llamada, no pasa nada. Y acá Natalia también nos deja otra consulta. Dice, buenas tardes chicas, hermoso programa. Soy Natalia, quisiera saber si podré este año quedar embarazada. Y que esperan además que sea nena. Opa, bueno. Vamos con la energía. Dale. Como siempre, vamos a ver cómo está la energía afectada. ¿Cómo era el nombre? Natalia. Vamos, Natalia. Vamos a ver. Bueno, por el momento, ¿sí? Hay cambios que tienen que hacer. Ahí está. Hay cambios que tiene que hacer Natalia, ¿no? Hay muchos cambios que va a tener que hacer. No sé si son hábitos o de salud. Me salen como cambios. Me sale esta carta que puede estar marcando mucho miedo y resistencia. Hay que aflojarle al miedo y a la resistencia. Muchas veces las mujeres por ahí que quieren quedar embarazadas se ponen como muy tensas, se ponen nerviosas. Porque, lógico, la situación es como complicada más si cuesta. Entonces, tratar de bajar esa ansiedad, tratar de bajar los miedos, ¿sí? Y van a estar buscando por un tiempo más, ¿sí? Yo siempre mido la energía en tres meses. Por el momento, están todavía buscando. Me parece que tienen que abrir un poco. Esta carta habla de estreches de mira, ¿no? Abrir un poco la cabeza. A ver qué más se puede llegar a hacer. No sé si están haciendo algún tratamiento. Bueno, quizás consultar con alguien más, ¿no? Es como abrir un poco el panorama, ¿sí? Claro. Eso es lo que recomienda el tarot, ¿sí? Bueno, vamos con la última. Dice, soy Melanie. Quisiera saber cómo mirar en el amor. Me separé y estoy en la espera de un bebé. Melanie, atenta. A ver. ¿También se separó? Se separó. Bueno, hoy vamos a ver las reconciliaciones. Vamos a poner las reconciliaciones a prueba. Vamos a ver. Melanie. Sí. Vamos a ver. Y está embarazada, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? ¿Si vuelve? No, ella quiere saber si se va a reconciliar. No, sí. ¿Cómo le va a ir en el amor? Ah. Y que está esperando un bebé. Ah, bien. Que ella se separó. Ah, bien. No está por... No es vuelta esto. No, no pregunto. ¿Cómo le va a ir en el amor? ¿Cómo vamos en el amor general? Dale. Más general. Bueno. Bien. Sí, sale la emperatriz, obviamente, por el momento que ya está pasando. ¿Sí? Sale dada vuelta. Quiere decir que está un poco con la energía bloqueada. La energía de la emperatriz es hermosa, es creativa. Habla de gestación. En este caso, en el de ella, habla de embarazo, obviamente. Pero tiene que elevar un poquitito la energía. Obviamente que si está separada más la pandemia, todo debe estar medio con las pilas bajas. Pero hay que recargar esto, ¿sí? Hay que tratar de estimular un poco porque la emperatriz es una energía hermosa como para que esté tan baja, ¿sí? Igualmente me sale la muerte, que es una carta que habla de transformación. Así que yo creo que ella ya está evaluando a hacer un cambio en su vida, más allá de que un bebé siempre es un cambio, ¿sí? Bueno, y puede ser que haya una energía masculina más en un futuro. Recuerden que estos tres meses, capaz, no sé si ella está buscando a alguien nuevo o es el anterior. Hay una energía dando vuelta muy en el futuro. Puede ser alguien nuevo, vamos a ver. Pero por el momento yo creo que ella se debería concentrar en este cambio energético para que esa energía de la emperatriz fluya mucho más, ¿sí? Bueno. Así que bueno. Perfecto. Ahí hemos tratado de contestar la mayor parte de preguntitas posibles. Obviamente siempre nos quedan pendientes. Ahí está el teléfono de Flor en pantalla para que ustedes se puedan comunicar directamente, mandarle un mensajito a ella y tener una tirada más personalizada, obviamente, y poder dialogar más profundamente sobre cualquier circunstancia. Totalmente, siempre. A todos los que les resuene, obviamente están invitadísimos a comunicarse al celular. Yo les voy a explicar bien cómo es una sesión personalizada para todos los que estén interesados y tengan, obviamente, ganas de hacerlo. Bueno, muchísimas gracias, Flor. A vos. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero bueno, le vamos a dejar acá un ratito el estudio para que venga Olga, ¿no? Que ya sabes que hace algunas cosas más, que hace unos trabajitos, unas cositas así. Y bueno, hoy parece que necesitaba ocuparlo al estudio. Ella no me habla claro, ¿viste? Es pedigüeña, vos sabés, porque me hace rato, antes de entrar, me dijo, necesito que dejes el paño. Ah, bueno. Me parece que está ahí pedigüeñando bastante. Mabel, yo te digo, fíjate, después hacemos una tiradita de ese tema. Dale, dale, así me contás bien qué se trae entre manos Olga, ¿no? Nosotros nos vamos a la pausa, quédate ahí y ya volvamos.